¿Cuánto es lo que quieres con tu vida? Pero no me gusta, pero toma tu toma Yo sé que tu vida me lo dice Pero no me gusta, ¿cuánto dice? Soltera, borracha Cuidado, me parece Pero estás muy alto, me lo he querido Yo sé que tu vida me lo dice Pero no me gusta, ¿sósto dice? Soltera, borracha Cuidado, me parece Cuidado, me parece Cuidado, me parece Solterita Soy soltera Y hago lo que quiero Porque la vida es una sola Soy soltera Y hago lo que quiero Porque la vida es una sola Soltera Soltera Yo lo he querido Porque mi vida es una sola Soltera Y hago lo que quiero Porque la vida es una sola Pero porque está bien borrachita Pero no me gusta, pero no me gusta Cuando toma tu toma Pero no me gusta, pero no me gusta Llegamos a la parte final Hay que descansar para irnos a trabajar mañana Y hago lo que quiero Y hago lo que quiero Porque la vida es una sola Para que no me gusta, pero no me gusta Siento que te voy a irnos a una sola Soy soltera, llego lo que quiero, porque la vida es una sola. Soy soltera, llego lo que quiero, porque la vida es una sola. Soy soltera, llego lo que quiero, porque la vida es una sola. Bueno, nos anuncia que el primero de enero Con su nuevo carnaval En el primer de enero Primicia Los solteritos del amor Estarán frente A San Luis de Olaya Frente a Zayuilca Frente A Corazón Andino Por eso no lamento El haberte amado Hoy sigo el momento De haberte querido Para que pido mucho Tanto me di cuenta Como poder díganme Echando a gran lindarte Para que pido mucho Tanto me di cuenta Como poder díganme Que no querida Te permiten Te permiten Te permiten Hoy no lo hago para mí Mi guida Tama la chorita Muy finquita A mí que no me tos Te permiten mi vida Cuando lo hablo El haberte amado Hoy sigo el momento Bueno Bueno un saludo Para Julián Se le ha fallecido Su compañero Está fuerte Cuenta Como poder díganme Rechazado a mi corazón Dime cuarentena El rechazado a mi corazón Ha rechazado a mi corazón Dime tú 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 Que el rechazado a mi corazón ¡Vamos muchachos! ¡Recuerden que mañana hay que ir temprano a trabajar! ¡Santio Aguina! ¡Santio Aguina! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!